¡Suscríbete al canal! YouTube les avisa cuando hay un sorteo en vivo y de una. Entran al mismo, contestan una preguntita en el chat y ganan. Así facilito. Recuerden que nos apoyan con un like, me gusta, me gusta, me gusta, compartiendo el video y compartiendo el canal. ¡Ay, Dios mío! Bueno, muchachos, salió Víctor Ibarbo y dio la cara con América y contundente. Sí. Y pues todos quedamos. Plop. Cuando hemos sabido, ahí ya les subí un video con toda la información acerca de la lesión de Víctor Ibarbo. Pueden verla. Y ni siquiera ha debutado y el hombre se va de quirófano. Ahí está bien explicadito todo en ese video. Los invito a que lo vean. Y pues, obviamente, él ha hablado de lo que se viene. Noticias muy complicadas en América esta semana. Sin ni siquiera haber jugado un minuto de la liga. Ya, primeros días de pretemporada. Y dos de sus jugadores van a tener que ser operados. Y jugadores que para el técnico Lucas González son muy importantes. El caso de Nietzsche, que también les subí un video. Los invito a que lo vean. Con lo último de Nietzsche. Y el caso del señor Víctor Ibarbo. ¿Ya? Muy complicado. Y bueno, a Ibarbo tienen que hacerle una artroscopia por temas meniscales. Y esto ha saltado las alarmas. Digamos que la hinchada, en su gran mayoría, ha mostrado un descontento total con el caso de Ibarbo. ¿Por qué? Porque ya en un pasado, muchachos, y analizándolo, a la América le han sucedido situaciones con jugadores, que de pronto llegan así, con paras, con situaciones, y se lesionan rápidamente. Y esa situación es un poquito complicada. Es un poquito complicada. ¿Ya? Recordemos, por ejemplo, Neco Martínez, Daniel Hernández. Y es una lista que podemos hacer y grandísima. Entonces uno como hincha, o los hinchas en general, porque pues de pronto uno acá desde periodista, desde esta ventana ve las cosas desde varios ángulos, pues se puede preocupar y molesta. Porque uno dice, bueno, con esa plata se puede haber traído otro jugador. ¿Cierto? Es así de claro. Un año de para Y ahora entra de un departamento médico el señor Ibarbo. Ahora bien, Ibarbo como profesional que es, pues ha salido al corte a dar la cara, a decir, venga muchachos, yo estoy acá, llegué acá así, y soy un profesional de esta forma. Y yo eso lo aplaudo. Yo eso lo aplaudo porque me parece lo correcto. Aquí han habido jugadores que han sacado este... ventaja de América, pero al parecer Ibarbo no vino por esto. ¿Ya? Él estuvo hablando hoy con RCN Antena 2 Cali, los dueños del balón, con nuestro amigo Jefferson Piña, gran periodista y colega, y narrador, y también con zona libre de humo. Y bueno, ha dicho que cobra si juega, si no juega, no cobro. Que llegó a la América a divertirse. ¿Ok? Entonces, si uno ve esto, pues claramente se da cuenta que Ibarbo, yo les voy a decir algo muchachos, un tipo como Ibarbo, ya hace rato tiene definida su situación económica en la vida y no solo la de él, la de toda su familia y por ahí tres generaciones, con todo el dinero que ha ganado en Italia, en Inglaterra, Inglaterra, en Japón, en Japón, en Japón tuvo que haberse ganado un billetal largo, muchachos, largo, por eso se fue por allá. ¿Ok? Entonces, cuando un jugador está en esa, en esa, en esa parte ya relajado, pues lo que quiere es jugar, Ibarbo llegó a eso. y yo siento que América más que traer un refuerzo hizo fue una apuesta, un gran jugador con gran recorrido, pero que llega con una para larga, algo similar a lo de Diago Falchi. ¿Cierto? Y aparte de toda esta situación, yo les cuento, Don Tulio hace poco le dijo a Pipe Espinal damos crédito algo muy similar que habían hablado con Ibarbo, que le había dicho muy clarito, si yo no funciono, yo paso mi rescisión porque yo no vengo a jugar por plata. A mí lo que me gusta es jugar. Entonces, muchachos, estas son situaciones que pueden pasar escuchando al médico Carlos Muñoz queda claro que a cualquiera le pudo haber pasado, que a cualquiera, que no es un tema ni por la inactividad, ni porque él tenga predisposición a las lesiones, o sea, procliva las lesiones, porque de hecho es un jugador que no ha tenido lesiones graves, aparte de un ligamento cruzado, pues hace mucho tiempo, y en algún momento un tema de meniscos, pero muy, muy manejable, y que estaba bien preparado físicamente. Ahora, recibe un golpe, cuando uno recibe un golpe, en cualquier zona del cuerpo, no está exento de que estas cosas pasen, entiendo el malestar, entiendo la molestia, pero es claro que es una apuesta, ya, y como tal, puede salir bien o mal, y el jugador la tiene clara, vea, si yo no juego, pam, rescindimos el contrato y chao, algo similar a lo que pasó con el queso Fernández, que ha sido de los pocos, que cuando no funcionó, llegó el líder a la América, rescindamos, yo no cobro más, ok, esperemos que se recupere bien, yo tengo expectativa con el jugador, respeto el que no la tenga, y quiero leer sus mensajes, ¿qué opinan ustedes? Pero bien argumentado, sin tirar mala onda ni nada de eso, acuérdense que estamos en un, en un tema de todo, jalar para el mismo lado, el carro, y sacar a la América adelante. Si les ha gustado el video, regámenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de la Mechita para hinchas de la América de Cali, Twitter arroba la Mechita once y arroba Jairo Lartes. Recuerden, todo lo que quieran de la América, fútbol internacional, camisetas, accesorios, muñecos, álbumes, en la tienda Pasión Americana donde es Andrita García, llámenla ya o escríbanla al 311-823-3376. No alcanzas a apuntar, otra vez te lo digo, 311-823-3376. Además de eso, la rifa del mes de julio que está espectacular, por 5 mil pesitos te puedes llevar esos nueve productos. Ahí hay tres camisetas, hay álbumes, hay accesorios, bueno, espectacular. Llámenla, díganle, escríbanle, que lo vieron, que Jairo Larte de la Mechita les dijo, ella hace parte del canal y tendrá la mejor calidad, el mejor servicio, los mejores precios y sorpresas por ser seguidores de la Mechita. No siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.